Los padres de una menor consiguieron que la justicia de familia resolviera hacer lugar a su pedido de triple filiación. Esta decisión fue tomada por los jueces Hugo Felipe Rojas y Esther Julieta Valderrábano de Casas, vocales de la Cámara Civil en Familia y Sucesiones, Sala 1 del Centro Judicial de Capital, quienes no sólo concederaron la voluntad de los padres, sino que también plantearon una superación a los límites biologicistas del artículo número 558 del Código Civil y Comercial de la Nación, entendiendo que la filiación es un acto cultural atravesado por relaciones socio-afectivas. Advertidos de la importancia, la trascendencia de este tema, el tribunal decide convocar a una audiencia, conversar con las partes y en el marco de esa audiencia los papás acuerdan reconocer la triple filiación. ¿Esto qué significa? ¿Y cuál es la importancia de este fallo? Que a partir de... es decir, hasta acá, cuando aparecía un papá biológico y había antes un papá que había reconocido, era necesario desplazar al papá que había reconocido para poder emplazar al papá biológico. Este fallo lo que hace es sustentado sobre la base de la socio-afectividad por un lado y la pluriparentalidad por otro, acoger este acuerdo de los progenitores. Por su parte, la jueza resaltó cómo, desde el diálogo, se llegó a un acuerdo para resolver un asunto que estaba en una instancia judicial. El fallo también ordena realizar, a la pequeña, una nueva acta de nacimiento. Esta niña ha construido ese lazo que el padre, que en un comienzo, el padre biológico, que inicia la acción pidiendo el reconocimiento de la realidad biológica, dice, yo no quiero desplazarlo al padre que la reconoció y que la acompañó en su crecimiento hasta acá, en años muy importantes de crecimiento, que es hasta los cinco años, es fundamental. Entonces, dice, yo no lo quiero desplazar, yo quiero acompañar, quiero sumar. Entonces, todo eso es una suma de amor, digamos. ¿Labrar una nueva acta de nacimiento a la niña? Hay que incorporar al nuevo padre. Con respecto al apellido, no. La chiquita lleva un apellido, la nena lleva un apellido que se conserva y ella podrá cambiárselo más adelante. Pero sí hay que labrar una nueva acta donde conste este otro papá. Por otro lado, aclararon que no fue necesario en esta oportunidad recurrir a una inconstitucionalidad de la ley vigente. Aunque sí, fue un pedido de los padres. No, obviamente que las partes han solicitado la declaración de la inconstitucionalidad del artículo 588, que es el que habla acerca del sistema binario que tenemos dentro de nuestra legislación. Pero el tribunal ha considerado que en este caso, y en esto el fallo sienta jurisprudencia, no era necesario la declaración de la inconstitucionalidad, sino dictar una sentencia llamada sentencias expansivas que se apoyan en los tratados internacionales, en la constitución nacional y en los tratados internacionales que hablan precisamente del respeto por la libertad de las personas a elegir su propio proyecto de vida y construcción familiar.